Hola que tal amigos, yo soy Yamil Córdoba, soy licenciado en Biología y Química y tengo un canal que se llama La Química de Yamil y este que se llama Yamil Córdoba donde enseño Biología el día de hoy vas a aprender 17 términos básicos para aprender Genética así que al finalizar este vídeo estarás como un experto en esta materia te doy la bienvenida antes de comenzar te invito a seguirme en mis redes sociales donde aparezco como arroba la química de Yamil en la descripción de este vídeo quedará el enlace para que me puedas seguir en Instagram y también en Facebook comencemos con la genética la genética es la rama de la biología que se encarga de estudiar la transmisión de los caracteres hereditarios o de la herencia o de aquellas características que pasan de una generación a otra para aprender genética tenemos que saber también que es el ADN el ADN es una molécula o una macromolécula es decir formada por muchos átomos que contiene la información genética de un organismo también tenemos que saber de cromosomas el ADN cuando se compacta se convierte en estructuras en forma de X o en formas alargadas llamadas cromosomas así que un cromosoma es simplemente el ADN de manera organizada y compacta dentro del núcleo ahora hablemos de la herencia genética la herencia genética es el conjunto de mecanismos de transmisión de caracteres de un individuo a su descendencia regidos por el código genético un carácter hereditario es una característica morfológica o fisiológica que se transmite a la descendencia que puede ser como el color de los ojos, el color del pelo o la estatura ahora miremos que es un gen un gen es un fragmento de ADN que determina un carácter hereditario a las versiones de los genes se les conoce como alelos supongamos entonces que tenemos un gen que determina el color de nuestros ojos el color de nuestros ojos puede tener varias versiones puede ser café, puede ser gris, puede ser verde, puede ser azul a cada una de esas versiones se le conoce como gen alelo o simplemente como alelo cada gen ocupa un lugar fijo y determinado dentro del cromosoma a ese lugar se le conoce como locus los genes alelos ocupan el mismo locus en los cromosomas homólogos ¿y qué es un cromosoma homólogo? los cromosomas homólogos son cromosomas que contienen los mismos genes aunque pueden tener distintos alelos los seres humanos somos seres diploides lo que significa que tenemos cada cromosoma con una pareja nosotros tenemos 23 pares de cromosomas lo que significa que tenemos 46 en total en cada una de nuestras células a excepción de el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer que cada uno contiene 23 cromosomas por contener la mitad de los cromosomas de nuestra especie a esas dos células espermatozoides y óvulos se les conoce como células haploides es correcto decir 23 pares de cromosomas y no tan correcto decir 46 cromosomas ¿por qué? te haré un ejemplo para ilustrarte cuando tú tienes dos zapatos es decir para un pie izquierdo y para un pie derecho tú no dices que tienes dos zapatos sino que tienes un par de zapatos porque simplemente son los mismos zapatos lo que varían es que uno está orientado para la derecha y el otro acomodado para la izquierda así que tienes un par aunque en total obviamente sean dos zapatos se entenderá mejor si decimos que tenemos 23 pares de cromosomas porque sólo en 23 cromosomas tenemos toda nuestra información genética en los otros 23 simplemente tenemos la variación a esa misma información genética ahora miremos el término homocigoto cuando los alelos son idénticos los alelos suelen representarse con letras cuando tenemos dos alelos que son idénticos supongamos dos letras A mayúscula estamos hablando de que tenemos un individuo homocigoto o también que se está presentando la homocigosis en este caso en la genética mendeliana o clásica a un individuo homocigoto se le denomina de raza pura los que tienen distintos alelos supongamos A mayúscula, A minúscula o viceversa A minúscula y A mayúscula a estos se les conoce como heterocigotos ahora bien supongamos que tenemos dos alelos para el gen del color de nuestros ojos un alelo del color azul y otro alelo del color café hagamos el ejemplo conmigo el color de mis ojos son café así que el alelo que se está expresando es el color café no significa que yo no tengo el gen para el color azul sin embargo el que se expresa es el café a ese alelo que se expresa se le llama alelo dominante y al color azul que no se está manifestando que no se ve a simple vista se le llama alelo recesivo el genotipo es el conjunto de genes que hereda un organismo de sus padres y el fenotipo es esa expresión externa esa manifestación externa del fenotipo es decir lo que se puede observar y es lo que expresa el genotipo espero que hayan quedado claros estos 17 términos básicos para entender la genética recuerda que yo soy Yamil Córdoba si este video te gustó por favor suscríbete al canal y dame un gran like porque me sirve muchísimo para parecer y volverme tendencia gracias por estar aquí comparte este video con alguien que lo pueda necesitar déjame en los comentarios como te pareció y nos vemos en una próxima oportunidad no te despegues del canal chao 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 chao